En la Escuela de Santiago de San Pedro en Pérez Celedón fue la primera sesión de este curso que va dirigido para 27 docentes de la Regional de Educación de Pérez Celedón encargados de las huertas escolares, una capacitación para lograr productos de mejor calidad recordando que las hortalizas cosechadas en estas huertas son las que suplen a los comedores de los centros educativos. El día de hoy estamos iniciando un proceso de capacitación para docentes de varios distritos del Cantón principalmente de acá de Cajón, de San Pedro, de Platanares y de San Isidro y estamos tratando de capacitar a los docentes encargados de la parte de huertas que tienen el recargo en sus respectivas escuelas. Arturo Castro es uno de los docentes que asistió a este curso y resaltó la importancia de capacitarse en este ámbito. Hoy estamos en la Escuela de Santiago realizando una capacitación con el MAC acerca de huertas hoy específicamente la sesión fue para manejo de plagas y enfermedades durante la estadía en esta escuela pues muy agradecidos en realidad muy chineados por parte del director, de la compañera también anfitriona y posteriormente estaremos en otras sedes, en otras escuelas. Mejores técnicas en el tema orgánico es uno de los aspectos que resaltan en el MAC en torno a este curso. La idea es capacitar a los docentes en la parte de manejo de la huerta principalmente con el uso de técnicas orgánicas y la elaboración de bioinsumos es un proceso que se va a llevar en cinco sesiones de ocho horas cada sesión para un total de 40 horas y la idea de esto es capacitarlos en técnicas de manejo de la huerta elaboración de bioinsumos y también es muy importante el intercambio de experiencias entre escuelas va a haber una sesión en la penúltima donde los docentes van a exponer los éxitos que han tenido en sus escuelas Los docentes asistentes salieron satisfechos con la actividad y los conocimientos que desde esta semana pueden adquirir de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería Siguiendo con la capacitación que con la ayuda del MAC estamos organizando de verdad muy contentos de permanecer y ser partícipes de este programa y estamos a la orden ahí en todo lo que el MAC, el Ministerio y en realidad los niños necesiten para cambiar esa mentalidad y volver a la tierra Este es un plan piloto que también comprende giras para compartir conocimientos Una quinta sesión va a ser una gira para compartir experiencias con otros productores y la idea de esto es que el curso sea avalado tanto por el Ministerio de Agricultura como por el Ministerio de Educación Pública y también que el servicio civil sea el ente que dé el valor en aprovechamiento de este curso Es un plan piloto que estamos desarrollando acá en Pérez Celerón con la idea de ver cómo incorporamos los docentes con un título en su carrera de docente encargado de la huerta El curso se compone de 40 horas y la idea es que sea aprobado por el servicio civil como tiempo de aprovechamiento en torno a las huertas escolares ¡Gracias!